Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana nos queremos sumar a la celebración del 20 de julio. Este lunes, nuestro grito de independencia, queremos celebrarlo de varias formas. Por eso, desde los eventos del libro vamos a estar desde las 12 y 30 del día recomendando lecturas para que la gente entienda un poquito más sobre este proceso histórico. Y a las 4 y 30 de la tarde, por el Facebook Live de Nos Mueve a la Cultura, vamos a tener un conversatorio con historiadores y escritores muy interesante sobre la lectura, la literatura y este hecho que cambió para siempre la historia de nuestro país. El Grito de la Independencia del 20 de julio. Además, del 20 al 26 de julio también tendremos mucha programación por las redes sociales de Patrimonio Medellín y de Nos Mueve a la Cultura, con historias, recorridos y patrimonio escultórico de Medellín que hace honor a los héroes de las batallas de la independencia. Es así que los quiero invitar para que se sumen el 20 de julio y toda la semana con nuestros contenidos porque en esta Medellín Ciudad Electora nos mueve la cultura.